¿Qué pasa locos? A ver, vídeo mega rápido Lo hemos hablado mucho, ¿vale? Voy para pingüinos Mañana salgo, a ver si consigo que esto se me vea Hoy es jueves, lo grabo rápido, mañana salgo para pingüinos Y os prometí que dará, y la vamos a tener Los que sois nuevos en el canal igual no sabéis, pero pingüinos este año va a ser muy especial Porque el año pasado fue un absoluto desastre Por aquí te dejo un vídeo en una tarjeta por si no lo sabías o no lo has visto Para que lo veas, para que sepan lo importante que es que este año Lo pasemos de puta madre en pingüinos para quitarnos el mal sabor de boca del año pasado ¿Vale? Que fue una catástrofe El caso que el año pasado quise hacer quedada, no pude, todo salió mal Y este año va a haber quedada Así que todos los que queráis, todos los que estéis en pingüinos O todos los que os queráis acercarnos, vamos a ver el sábado Sobre las 9 y media a 10 de la mañana en la gasolinera Repsol Que está junto al puente de la hispanidad En la descripción del vídeo os dejo un link a Google Maps Donde podéis ver cuál es el sitio exacto La idea es quedar allí, conocernos, tomarnos algo e irnos al desfile de banderas Y ahí nos vamos a encontrar con otro motoblogger más Lo más probable, ya lo veréis Hemos hecho ahí una piña para poder juntar las dos quedadas Y nada locos, que no me enrollo más que me tengo que ir a hacer la mochila Y nos vemos el sábado en pingüinos Vamos chavales, vamos a pasarlo de puta madre este año ¡Hasta luego!